Ya verás, qué liada. Muy bien, muy bien. Está muy bien. ¡Mira qué maravilla! ¡Soy tal hispanja! Tranquilo, tranquilo. A ver si llevas nada, a ver si llevas nada. ¿Qué tal? ¿Se llevó algún día al fútbol fallo? No sé nada. No sé nada. Aquí no, aquí este ya no está bien. Yo no solo llevé la camiseta de raza. Esa es una locura. Sí, sí, ahí. Óscar, pelada, el Dr. Lujovic. ¿Mira? ¿Mira visitarnos a...? Me pidió mí el teléfono para... Sí, porque te lo voy a retirar. Por supuesto, por supuesto. No, no, además así te voy al momento. Son 15 golazos que marqué en mi año en el Sporting. Y lo voy a poner así. 15 goles, no 14. Porque, ¿sabes lo que pasa en el periodismo? Un error se va repitiendo cada año desde el principio. Y se multiplica. Y toda la vida. Y te quedas con 14. Fueron 15 goles. . . . . . ¡No, no, no! Tú ya es de Almerinda, ¿eh? Yo, yo, ¿te lo entro en Almerinda, eh? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿tú mejor, pero no? ¿De seguro? Bien. Tú internacional, mi primer partido con el Sforgy. Mira. Sí, sí, un partido con la Sergio Asistema. Igual es lo que nos pasó, ¿no? Pero esa camiseta... No es la de... Yo creo que es de la SU-21, porque... No, era el E-POC seguro. Según los presentes, puede ser esa la foto. Sí, porque la 90-91... No me acuerdo, sí. Procuramos de todos los que viene aquí. ¡Hombre! Yo no jugué al UEFA con el Sporting 1. Te perdiste la... La única espina que tengo es, después de haber hecho la temporada que hicimos Clasera, clasificarnos a la UEFA, para ocupar la puta mierda a las semifinals de Mallorca. Es muy bonita esa goma, ¿eh? Sí, sí, sí. No había... Lo que pasa es que esa la tiene. Perfecto. Sí, señor. Es que, por dentro, entras algo tan fuerte. Sí, está... Sí, fíjate. Y el morinón sigue siendo el morinón, el templo. Pero mi aficionado estaba allí, con mi banderita, subido a la valla, tengo una foto en un periódico... Bueno, nada, tengo la perdida. Encima de la valla, que si no iba a ver, me mataba. O sea que... Y la bandera hecha por mi madre. Qué bueno. Bueno, pues un día para mí muy especial. Único. Ver el molinón desde un sitio que nunca, prácticamente había visitado, que es el palco, ver el... y recordar a través de... de la visita al museo, de muchísimas cosas vividas durante muchísimos años. Ver también, agrada la afición y revivir cuando con ocho, nueve, diez, once años venía el morinón a ver al esporte y como un aficionado más. Y... Un gran día para mí, muy bonito, muy ilusionante, ver a muchos amigos, recordar muchas cosas. Muy feliz de haber nacido esportinista y de... y de seguir disfrutando del esporte. ¡Aquí ya! ¡Vente a gritar, coño! ¿Qué es? ¿Cómo estás y todo? Joder, así todo... ¿Qué es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Evidentemente esta es mi casa, la gente valora que a pesar de eso de haber estado un año saben que hago patria y hago esportiquismo por donde estoy y... no es algo que me cueste, es algo que llevo de serie en el ADN y... es muy agradable venir a tu casa y que te... y que te ovacionan. y que te vayan a ir a tu casa y que la gente no es lo que mía y que te lo manda. que hasta la gente, te lo ganas. Modelo, doy, lo que va a pasar, el mundo... Queríamos tener un detalle por sí para que os desfuerte... Y para que lleves esto en el... para que llevéis esto en el... para que llevéis en el corazón durante el mundial. Porque aquí sois cien por cien juzgonos. Hostia, que guapo, que guapo. Señores... Esto ya me lo pongo. Claro, claro, por supuesto. Que te dé muchísima suerte. Muchas gracias. ¡Ay! Muchas gracias.